Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. Detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga y las eliminatorias latinoamericanas con vista al mundial están aquí en La Copa al Día. Con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón en una presentación de Unánimo Deportes. El poder del deporte y la cultura latina. Bienvenidos, arrancamos la Copa al Día. Somos Unánimo Deportes, la mejor alternativa de la radio deportiva en los Estados Unidos. Con el gusto de siempre los saludamos. El día de hoy está Manuel Atié, Charlie Quesada. Ya sé que la gente que nos acompaña va a empezar a decir que bolita podcast y lo que sea. Es que hoy Hugo tiene que atender un tema personal importante, pero lo vamos a extrañar. Y aquí nos metemos a la discusión con este par de cracks que siempre están al pendiente de la señal de Unánimo Deportes. Bueno, Martín de Michelis está a detalles de ser entrenador de los rayados de Monterrey. Hay que recordar que acaba de ser cesado de su cargo como director técnico de River Plate. Y aquí tenemos, ausencia de Hugo, un rioplatense de corazón. Manu ya nos va a dar una explicación clara y contundente de qué pasó con de Michelis en River Plate. Y si es una buena alternativa para llegar al fútbol mexicano. Se van a adelantar partidos de los equipos que ya se quedaron fuera de la League Cup. Y ya les diremos los horarios, pero Puebla contra Rayados de Monterrey. Se va a jugar Tijuana Santos y Atlético San Luis contra Gallos Blancos. Los primeros que se fueron de la fiesta, pues ya se van a organizar para ir agilizando el trámite de los partidos que se han retrasado en el fútbol mexicano. América le ganó dos por uno al Atlas y la previa del San Luis City, que es el próximo rival que tienen. Les vamos a platicar cómo está el América y el golazo de Henry Martin de videojuego. Así como dijimos el otro día en la final de la medalla de oro que hubo gol de videojuego. También con Henry Martin que sigue levantando la mano. A ver si regresa a la selección mexicana de la mano de Javier Aguirre. Yo creo que sí. Empezó la temporada en Inglaterra con la Community Shield. El Manchester City le sacó el empate al Manchester United y se ganó el partido en penales. Es doblete del Chucky Lozano este fin de semana en el arranque de la Eredivisie. Y pues platicaremos también de Arabia Saudita. El fútbol de Arabia tienta a Bini, el goleador del Real Madrid, el jugador importante de la Casa Blanca. Pero el Madrid dio un no rotundo, un no rotundo a esta posibilidad. Así que de eso y más estaremos platicando. Mi querido Manu, bienvenido. ¿Es buena o mala noticia que Demichelis venga al fútbol mexicano o que esté cerca de ser el técnico de los rayados de Monterrey? Bienvenido. ¿Qué pasó Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Charlie, que hoy nos acompaña y a todos los amigos de la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. A ver, yo creo que Demichelis fue, por lo menos en su única experiencia como técnico en un equipo de primera división, como fue River. Creo que fue un técnico que fue de más a menos. Él arranca jugando muy bien. Gana incluso la liga con tres o cuatro fechas de anticipación. Siempre fue cuestionado. Siempre fue cuestionado a pesar de los grandes resultados que tuvo al principio. Porque le tocó nada más y nada menos que suplir a Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia del club. Y creo que Gallardo le dejó el listón muy alto. Lo que sí es que al principio él jugaba con tres volantes fijos, con un extremo izquierdo, un extremo derecho y un solo centro delantero. Ese esquema nunca gustó, pero le funcionaba. Le funcionaba porque tenía un tipo como Lucas Beltrán, que hoy está en la Fiorentina, que era un jugador que se generaba solo sus opciones de gol, que picaba a ambos a los espacios, que picaba a los costados. En fin, un delantero mucho más versátil que, por ejemplo, Miguel Ángel Borja, que hoy es el actual goleador de River, pero que es un delantero mucho más dependiente, mucho más estático, más fuerte. Y de Vichérez nunca le pudo encontrar el acompañante ahí a Miguel Borja. Es verdad que el 2024 ha sido malísimo para River y creo que ya su estancia era insostenible. Malos resultados, mal funcionamiento. Fue un técnico, insisto, que fue de más a menos. Ahora en Rayados creo que va a tener muy buen equipo. Creo que es una buena opción para Rayados. Me parece interesante que no se apueste al mismo carrusel de los mismos técnicos de siempre, sino que se busquen nuevas alternativas. Yo creo que le puede ir bien porque es un técnico que le gusta ir al frente, le gusta atacar. Es bastante necio con algunas posiciones, con algunos jugadores, pero su estilo de juego siempre es ofensivo. Por supuesto que va a querer demostrar desde el principio. La gente le va a exigir desde el primer partido, pero yo creo que le puede ir bien. Bueno, diste más vueltas que un perro para echarse y no dijiste si es bueno o mala noticia. Pero a ver, Charly. Dije que es bueno. Oye, a ti te gusta, Charly, la posibilidad de que Demichelis llegue al fútbol mexicano. Digo, es un nombre reconocido de selección, de que tiene un cartel importante, pero no sé si con las experiencias que hemos tenido, la expectativa es grande. Todo el mundo quiere un Almeida otra vez en el fútbol mexicano, pero ¿será Demichelis después de la estancia del Tano Ortiz al frente del equipo? ¿Qué tal Beto, Manu, y todos nuestros amigos que nos siguen en la Copa al Día? Bueno, es que Demichelis acaba de ser cesado, ¿no? Y pues fue de más a menos, como decía Manu previamente. Yo creo que llega un poco desgastado al banquillo del Monterrey, si se llega a dar, porque seguimos en una ruleta, ¿no? Donde nombramos siete, ocho nombres, y pues todavía no se decide el que va a ser el entrenador de la pandilla. Demichelis no es un tipo ofensivo que te va por ahí a generar espectáculo en la cancha con el equipo, y esa es la exigencia que pide la afición de Rayados del Monterrey. Entonces a mí me llama mucho la atención que tuvieron a Javier Aguirre, tuvieron a Víctor Manuel Bucetich, al Tano Ortiz, y siempre dicen, no, es que las formas no gustan, y siguen trayendo entrenadores de la misma índole, ¿no? Del mismo estilo. Yo tengo mis dudas, es bueno que refresquen la baraja, y bueno, vamos a ver qué puede ofrecer Demichelis y llega al fútbol mexicano. A mí no me gusta que Monterrey juegue el viernes cuando todavía no tiene un entrenador, cuando la visita a Puebla no es sencilla, que digamos porque históricamente a los equipos regiomontanos se les complica visitar la Angelópolis, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo que tiene una billetera amplísima, tiene muchísimo capital para invertir en jugadores, y también por otro lado ya se le fue Maxi Mesa, y no sé si Manu esté contento que ahora Maxi Mesa va a reforzar a River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores. Y por otro lado, amigos, terminó un verano maravilloso, un verano mágico, empezó con las finales, ¿no? De la Champions, de la Europa League, de la Conference, seguimos con la Euro, luego la Copa América, y termina ayer con un majestuoso final de Juegos Olímpicos, y una probadita de lo que va a ser Los Ángeles en el tema del fútbol. Bueno, esperemos, esperemos que la selección mexicana esté participando, ¿no? Porque hay mucha afición de nuestro país en Los Ángeles, y prácticamente seríamos locales, ¿no? Entonces, pues, ese es el reto de aquí a cuatro años. No, sería imperdonable. Para que la gente ubique a Martín de Michelli, ¿se acuerdan del gol del Chicharito contra Argentina en el Mundial de Sudáfrica? Yes, 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 ya sé para dónde vas. Bueno, al defensa que le hace la faena, ese es Martín de Michelli. Ah, pero también tuvo sus picos altos como seleccionado nacional. Oye, pero... Fue buen jugador, fue buen jugador. Muy buen jugador. Haciendo un balance de lo que pasó con Rayados de Monterrey. Yo la última vez que los vi, vinieron al Hidalgo, y le ganaron uno por cero a Pachuca en la presentación del torneo, jornada uno. Después fueron sacudidos cuatro por cero en la segunda jornada por el cuadro de Cruz Azul, que sabemos que juega muy bien el fútbol. Después fueron Aguascalientes y Necaxa les pegó. Entonces, fueron los tres primeros partidos, dos derrotas, una sola victoria. Yo había visto bien a Monterrey en ese primer juego. Y después apareció esta aventura por el fútbol. Bueno, no, antes de llegar a la League Cup le pegaron dos por uno a Querétaro, que tampoco es decir mucho, ¿verdad? Y vino esta aventura contra Pumas, empataron uno por uno, caen tres por cero en penales, y es la despedida, ¿no? Antes habían jugado con el Austin, que les ganó dos por cero, el Austin FC, a los Rayados de Monterrey. Entonces, pues es gris y eso le cuesta la cabeza al tan Ortiz, ¿no? Que tiene que dejar la dirección técnica aderezado por sus declaraciones fuera de lugar que le molestaron mucho a la gente de Monterrey, que es muy exigente. Si Demichelis piensa que va a venir al fútbol mexicano a llevársela tranqui, pues va a llegar al equipo equivocado, porque esto no es San Luis, no es Querétaro, no es Pachuca, no es una sede como Mazatlán, en donde no hay tanta presión. En Monterrey hay presión y se necesitan resultados pronto. ¿Está listo para eso, Manu? Es importante lo que dices, ¿no? Va a llegar a una de las aficiones más exigentes, a una de las plantillas más completas. Yo creo que sí está listo. No creo que a un jugador de River, del Bayern Munich, del Manchester City, le asuste mucho la presión. Por supuesto que ya habrá, o ya sabrá, mejor dicho, a lo que se enfrenta. Yo creo que sí es buena, es buena contratación de Monterrey, es buena apuesta, ¿no? En caso de que se dé, y creo que Demichelis tiene con qué no, creo que le espante la presión. Manu, digo, Charlie, ¿tú cómo la ves? Pues están tratando de emular lo que hizo el Guadalajara con Matías Almeida, como mencionabas, Beto. Están buscando que dé ese golpe en el timón y pues los lleve a la gloria, ¿no? Y es que la baraja de entrenadores es muy limitada en México. ¿Por quién podrías haber ido? ¿Por la Arcamón? O sea, no había más. ¿Por quién más puedes ir para el banquillo? ¿Por el Piojo Herrera? Pero es que además no fue la primera oportunidad. Demichelis, Caudet les dijo que no, Sampaoli les dijo que no, Eduardo Domínguez les dijo que no, y algún otro más, ¿no? O sea, no, Demichelis no fue la, no era el plan B, era como el plan F, por ahí. Fíjate, nada más para que nos demos una idea de lo que se platicó en la última gestión del técnico de la selección mexicana. Jaime Lozano no puede ser opción para, digo, sé que tiene pasado Tigre, pero ¿no podría ser una opción para Rayados? No, ¿verdad? Le falta jerarquía al Jimmy para poder asumir este puesto. O sea, no tiene jerarquía para Rayados, pero sí tiene jerarquía para la selección, ¿no? Pues es que yo creo que en la selección llega porque era el que estaba a la mano, ¿no? El institucional, el que había hecho buen trabajo con esta selección, había hecho un buen trabajo, ¿no? Cuando eran sub-23 y por eso lo llevan, no tanto por jerarquía. No, bueno, digo esto nada más para acentuar a la gente que me crucificó porque decía, no, es que está haciendo muy duro con Jaime. Jaime es un buen entrenador que está en vías de desarrollo y más adelante seguro va a poder encontrar éxito. Pero hoy, después de dirigir a la selección mexicana, pues todos los técnicos podrían ser una opción, ¿no? Para tener una oportunidad después de haber estado en el equipo de México. Y no, tendrá que esperar una oportunidad, volverse a subir al carrusel y seguro estoy que va a tener éxito. Pero hoy no es un técnico con la jerarquía, como dijo Charlie, para dirigir a los Rayados de Monterrey. Nos vamos a la primera pausa, quédense con nosotros. Esto es La Copa al Día. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. Continúa La Copa al Día en Unánimo Deportes. Muy bien, aquí estamos de regreso en La Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Abrazo hasta donde llegue la señal en cualquier punto de la Unión Americana y las águilas de la América. Ya me van a empezar a decir que soy americanista, lo cual es una rotunda mentira. Pero el América se presentó como corresponde, ¿no? Es el bicampeón del fútbol mexicano. Yo le preguntaba a Paunovic. Al rato se los voy a presentar porque al término del partido en el que Tigres le gana, pues con la mínima diferencia a Pachuca, todo el mundo le aplaudía y celebraba la victoria y lo que significaba avanzar a la siguiente ronda con un gran respaldo de aficionados de Tigres. Muchos aficionados de Tigres por la cercanía. Y muchos que vivían ahí en Austin acompañando al equipo. Y yo le pregunté claramente a Paunovic. ¿Tienes la responsabilidad por lo que significa tu equipo? Y no, nos vamos a ir paso a paso. Ya lo van a escuchar. Pero América tiene el compromiso de levantar la mano por el fútbol mexicano. Ahorita que andan hablando de su tricampeonato. Y me están molestando ahí en redes. Ay, sí, para eso Pachuca no pudo con los Tigres. Mejor hubieran dejado de ir a la América. No, no, el Pachuca les ganó clara y contundentemente la semifinal del torneo de CONCACAF y va a representar a México en el Mundial de Clubes. Pero América tenía que presentarse muy bien en este primer juego de la League Cup y lo hace pues sin problemas, ¿no? Con un golazo, un golazo, Charlie, que ya nos platicabas de videojuego, ¿no? Hay una combinación de Yabairo que recibe la pelota dentro del área, la levanta como en el FIFA. Los chavos que nos acompañan sabrán de qué estoy hablando. O sea, levanta la pelota para eludir al rival, mete la diagonal retrasada y Henry Martin de Taquito la manda a guardar. ¿Qué falta le hizo Henry Martin a la selección mexicana en la Copa América? Sí, un golazo, un golazo de la América. Yo creo que me parece que el mejor, uno de los mejores en lo que va de esta League Cup. Y ahí está la América, ¿no? Sacando la chapa de campeón. Es cierto que tampoco fue tan fácil porque el Atlas desempató el partido, pero por momento, por individualidades, por peso específico de sus figuras, se termina imponiendo el equipo de Yardiné. Y bueno, mañana con un partido ante un San Luis que me parece que no representará mucho problema, ¿no? Para el actual campeón del fútbol mexicano. Creo que está en mejor momento, tiene mejor equipo y tranquilamente podría estar en los cuartos de final. Pero hablando de ese gol, lo describías perfectamente bien. Una combinación entre Valdés, Gilroso y Henry, que es de videojuego. La definición, hablabas muy bien, ¿no? De cómo levanta la pelota el holandés, pero ¿cómo la define Henry Martín? Utilizando el recurso, también es de maestro, ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo, Manu, Beto. Y el primer gol, yo creo que Beto sí lo va a recordar por un tiempo. Balón retrasado de Brian Rodríguez. Cañonazo de Javairo Dilrosun. La deja ahí, Camilo, la deja muerta la pelota y de cabecita nada más. Erick, el chiquito Sánchez, hace su primer gol con el América, Beto. Sí, sí, mucha gente empezó a presionar que qué pasaba con Erick Sánchez. Si no creen que va a tener éxito porque no aparece en el primer partido, pues están equivocados, ¿no? Él tiene que ir paso a paso. En Pachuca se le extraña un montón. Acabando el partido con Tigres. Muchos aficionados me escribían en Twitter cómo nos hace falta Erick Sánchez. Pues sí, habrá que continuar con el proceso de los chavos para que venga otro como Erick Sánchez, que luego le voy a poner una foto de Erick Sánchez en los primeros partidos. Nadie daba un peso por él, por su estatura, que no mostraba tanto en los primeros partidos. Espérenlo. Y en el América le va a ir muy bien. Ya me dijeron, es que no es más que el español, ¿cómo se llama? Este... Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. Se pueden complementar, se pueden complementar. Y te acuerdas, Charlie, que ahí en San Luis entrevistamos a Álvaro Fidalgo y decía claramente que a la mejor Álvaro Fidalgo no... Primero que nada quería representar a España y que a la mejor no cabía en la selección mexicana porque dijo Erick Sánchez y Luis Chávez son jugadores iguales o mejores que yo. Entonces, poco a poco para Erick Sánchez. Ahora, lo que sí, América tiene que ir por el título, ¿eh? No me vengan con el cuento de que, ah, no, aquí tiene que ir por el título. El segundo partido es contra el San Luis City, el Soccer Club San Luis City de la MLS. Y ahí veremos, ¿no? Ahí veremos si el América con toda esta gama de jugadores y el buen momento tiene que brillar. No como las chivas, ¿no? Que dieron más pena que Gloria en esta competencia, mi mano. El Comán le dijo a la olla, mi queridísimo Beto, tus tusos tampoco quedaron muy bien parados, que digamos. Pero sí, el América, más allá de que vaya de visitante, ¿no? Creo que tiene la obligación de hacer quedar bien al fútbol mexicano, de hacer quedar bien a su institución. Y coincido contigo, para una institución importante como América, no hay pretextos, tiene que ganar el campeonato. Ya se llame CONCACAF, se llame Liga MX, League Cup. El América está obligado a ganar cada trofeo que disputa. Y por supuesto que este no es la excepción, ¿no? Y la afición así se lo ha hecho saber, tanto al técnico como a los jugadores. Sí, de acuerdo, Manu. Y bueno, también recordar que regresa Diego Valdés, ¿no? Que se lesionó en el inicio de la Copa América. Qué buena mancuerna hizo en el frente de ataque con Henry Martín y Javairo Dilrosun. Y Beto, el tema de Chiquito Sánchez con Fidalgo y Jona, qué bien se complementan en el medio campo, porque algunas veces aparece como un mixto Eric Sánchez en el área, en otras, acompaña a Fidalgo, a Brian Rodríguez. Entonces, el América es un equipo muy, muy bien trabajado. Si vemos las llaves, bueno, primero, el año pasado se enfrentaron a San Luis City y yo no sé si recuerden que el primer gol con la camiseta del América de Julián Quiñones fue en ese partido, ¿no? Que se vieron muy bien Julián y Henry Martín cuando golean a este equipo del MLS. Sí, sí, sí. Pues son dos jugadores de mucha calidad y se van a entender y van a tener éxito y ahí va a estar muy interesante cuando la competencia es entre jugadores de tanta calidad como Diego Valdés, como Fidalgo, como Jona, que mucha gente pensaba que lo iban a borrar por la llegada de Eric Sánchez, pues resulta que no es así porque se entendieron perfectamente. Los buenos se van a entender siempre bien. Los que me preocupan son los de Cruz Azul, Manu, Charlie. La verdad es que esperábamos mucho más de Cruz Azul. Le falta gol. Es algo que debe de preocupar bastante Anselmi. Apenitas pudieron con el Orlando City. No han encontrado buenos resultados. Y ahora la mala noticia es que van a viajar hasta Washington, ¿no? Estaba viendo que se quejaban que tienen que sumar 850 kilómetros a los 4,800 que ya han recorrido en las últimas semanas en los Estados Unidos porque de eso se quejó Tigres, ¿no? Y parece que ahora acomodaron todo para que los equipos no viajaran tanto, pero ya en esta fase hay que ir a la sede del rival y hasta Washington. Ahí los va a tener Carlitos Ochoa, a los de la máquina cementera de Cruz Azul que han dejado mucho que desear, ¿no? Yo esperaba mucho más del equipo de Anselmi. Pues muchos empates, muchos empates por parte del equipo de Cruz Azul. Tuvieron la fortuna tanto en el segundo partido de grupos como en el partido de dieciséisavos que fueron certeros, ¿no? En la tanda de penales y eso los tiene en octavos de final ante un Mazatlán que ha sorprendido, que ha tenido un buen torneo en esta Leeds Cup, pero que creo que sí parte como víctima, ¿no? Ante el subcampeón del fútbol mexicano y yo creo que así como le pedimos a la América el título, lo mismo tendría que ser para la máquina, ¿no? Es un equipo importante y creo que el proyecto de Anselmi sería muy importante que se sustentara con un título. Sí, de acuerdo. Al Cruz Azul le falta contundencia. Ha jugado muy bien Rotondi. Hemos visto buenos minutos Giacomakis. Por ahí muy sólidos en defensa, ¿no? Ha caído de pie Jorge Sánchez. Muy bien Kevin Mier a pesar del error que tuvo con Piovi en aquel partido que empatan en grupos y son favoritos contra un Mazatlán que, bueno, también tiene a un viejo lobo de Márquez Víctor Manuel Bucetich y que ya les complicó en el inicio del torneo en la Liga MX, ¿eh? Tuvo que llegar la máquina al final del partido con un gol agónico para ganarlo porque hasta se les complicó que se quedaron con uno menos. Nada más, viendo las llaves, América, digo, adelantándonos, ¿no? Podría enfrentar a Toluca en cuartos de final que es un partido bravísimo, ¿eh? Toluca es un equipo que está muy bien armado y en semifinales uno de estos dos podría enfrentar a Los Ángeles, ¿no? Que para mí es el mejor equipo de la MLS. Del otro lado, Cruz Azul y Tigres se podrían cruzar. Podríamos tener también al Columbus o al Inter Miami sin Leo Messi. O sea, viene la parte final de la League Cup y acá vienen ya los equipos que tienen el power, vamos a tener el poder para llegar a la final, ¿no? Bueno, pues ojalá que Cruz Azul tenga éxito porque sí hay que, después de todo este trajín tan complicado que han tenido los equipos mexicanos, pues ahí está Tigres, ahí está Cruz Azul, ahí está América, que tienen que dar la cara, ¿no? Por el fútbol mexicano. No sé si podamos incluir a Toluca en esa lista porque el Toluca va a enfrentar al equipo de Colorado y Pumas, ¿no? Que siempre hay que andarlo disculpando. Pumas dice que es un equipo grande, pero igual grande va a ser el reto contra el Seattle Saunders el día de hoy, ¿eh? Va a ser un buen partido ese, un partido interesante. Recordar que se enfrentaron, ¿no? En aquella final de la Liga de Campeones de la CONCACAF que le cuesta a los Pumas, ¿no? Su pase al Mundial de Clubes. Entonces, bueno, ahí hay un ánimo de revancha aunque obviamente no es el mismo torneo, no es la misma instancia, pero por supuesto que tiene un interés especial a Pumas de Urgentítulos, desde el 2011 que no gana ni a las canicas, así que, bueno, ya no puede dejar escapar, ¿no? Ninguna oportunidad más. Despierta, Charlie. No, de acuerdo, de acuerdo. Y Pumas, la mano del chino Huerta de Puceto, que también se ve que es un gran refuerzo para la escuadra universitaria, puede irse colando a las rondas finales, ¿no? Pero luego yo no sé, por ejemplo, si contra Los Ángeles, porque yo creo que Los Ángeles le va a ganar a San José, pueda Pumas salir avante, ¿no? En un tentativo cuartos de final. Yo creo que la mesa está servida. Hablando de Tigres, Beto, tú que nos hablabas mucho de Marcelo Flores, con este chamaco empieza a explotar y empieza a meter los goles cuando importan, ¿no? Se mete el gol al Tuzo y, bueno, en Liga también ha estado muy bien. Yo creo que a Tigres las individualidades lo han rescatado. Le ha ayudado muchísimo el tema de Nahuel Guzmán, porque yo creo que tú lo sufriste en el partido contra Pachuca, Beto, y, bueno, es un gran portero cuando se quita de polémicas ahí atajando en el arco. Es un arquerazo y ese es el arma que tiene Tigres para intentar llegar a las fases finales de esta League Cup. Sí, ni lo reconocí, ¿eh? Ahí en Austin yo pensé que era otro portero porque muy serio, muy prudente, no hizo sus triquiñuelas. Pero vámonos una pausa y regresamos con más. Esto es La Copa al Día. Continúa La Copa al Día en Unánimo Deportes. Bueno, pues como se le acabó la fiesta a varios equipos, Manu, Charlie, ahí tienes la lista, ¿no?, de los juegos que se van a... con los horarios. Se había advertido, ¿no?, que los que no tuvieran éxito en esta competencia y no llegaran más lejos iban a jugar y adelantar sus partidos, ¿no? Va a ser muy chistoso. ¿A poco la gente de San Luis va a dejar de andar en la feria para ir a ver el partido del cuadro potosino? ¿Cuándo y quiénes juegan adelantando sus partidos, Charlie? Claro que sí. El viernes 16, jornada 16, ¿eh? Puebla contra rayados a las 7 de la tarde. Jornada 16 y se supone que vamos en las 5, ¿no? Ahorita lo platicamos. El domingo, a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, los solos de Tijuana reciben a Santos Laguna y a las 8 de la noche, ese mismo día, el clásico de las 57 es un... vamos a llamarle un derbi regional, Atlético San Luis contra Gallos Blancos de Querétaro. Partidos de la jornada 16 de la 8 y de la 13. ¿Qué opinan? A ver... Se juega a las 16 antes de las 5. Así es, Manu, ¿no? Parece ensalada esto, ¿no? Exacto, te iba a decir. ¿Te acuerdas que había... le pusimos este... el nombre de... cuando fue la pandemia, ¿cómo se llamaba el torneo? Porque hubo un torneo bicentenario, ¿se acuerdan? Ahí en el 2010 y los héroes, ¿cómo se llamaba? El tema de la pandemia, ¿se acuerdan? Los guardianes. Tornos por México, ¿no? Ah, guardianes. A este le podríamos poner la ensalada de locos, ¿no? Porque se jugaron cuatro partidos, nos fuimos a la Leeds Cup como el año pasado y ahora, pues, se va a jugar un partido de la fecha 16 y después otro de no sé cuándo. ¿Sabes cuál es lo curioso? Que al final va a ser un desorden la tabla y saber quién ha jugado todos sus partidos y quién es... Pero bueno, pues así es nuestro fútbol y la falta de planificación, ¿no? Yo los dije desde un principio, organicemos el torneo para que se juegue la Leeds Cup que sirva como pretemporada y después arrancamos la liga. Pero no hay espacio. Es un desastre. Por otro lado, los equipos que siguen en Leeds Cup como América, Toluca, Cruz Azul, Tigres, Pumas, incluso Mazatlán, cuando regresen de la Leeds Cup van a tener saturadísimo el calendario, ¿no? Entonces, unos van a tener mucho descanso y otros van a tener que estar jugando cada tres, cuatro días. No, es un desastre. Es un desastre. Es una falta de respeto para la propia liga, para el público, para los clubes, para los jugadores. Es una falta de respeto para todos. No entiendo por qué arrancar la liga, pararla para hacer este torneo. Concuerdo con Beto, juega este torneo, acabalo, que sirva como una pretemporada y ya después arrancas la liga, ¿no? Pero toda esta pachanga y es que además de aquí hasta final de torneo vas a tener la tabla toda desfasada. Unos van a tener partidos de más, otros de menos, otros van a deber un par, el otro tiene un partido de más. Entonces, así es imposible, ¿no? Hacer una proyección de quién puede calificar y quién no hasta que más o menos los partidos estén equiparados otra vez. Me extraña mucho lo de Chivas, ¿no? Y León que no llega a un acuerdo para adelantar su partido para este fin de semana. Creo que tiene que ver con que León tenía la intención de jugar contra Santos, también otro de los equipos eliminados de Sanchez Cano Calendales porque también va a haber muchas fechas dobles, ¿no? Justo para recuperar todo este tiempo perdido. Y ahí te va otra, si el Pachuca se llegara a meter a la final, se le empalmaría con la Copa Intercontinental. Entonces, la final se tenía que recorrer otra vez como hasta el 29, 30 de diciembre más o menos. Así más o menos la Pachuca. La excusa dice permite liberar el calendario evitando la saturación del mismo y que los clubes eliminados puedan mantener ritmo de competencia. Bueno, rumbo a la liguilla, por ejemplo, Monterrey, pues por ahí no va a tener un partido, ¿no? De la jornada 16. Entonces, pues va a llegar con, vamos a llamarle descanso o falta de ritmo porque yo no creo que Monterrey vaya al play-in. Entonces, va a tener dos, tres semanas de parar y pues cuando entre a cuartos de final, a ver si no le afecta, ¿no? Por darte el nombre de un equipo. Sí, fíjate que qué buen punto, qué buen punto. Y entonces va a tener de Michelis un pretexto para decir que no pudo trascender en la fiesta grande del fútbol mexicano. Oye, a ver, les había prometido lo de Pau Novig, aquí está el señor técnico viejo conocido de ustedes, chillermanos, con el Guadalajara, ahora al frente de los Tigres y le pregunté concretamente ¿tiene una responsabilidad Tigres por su plantel, por su jerarquía en esta Lix Cop y también habló de Marcelo Flores? Esto es lo que me respondió. Nosotros mantenemos lo que hemos hecho hasta ahora, es ir paso a paso, partido a partido y esto nos lleva a un pensamiento y una actitud muy simplista, lo que sí te permite es tener objetivos muy claros, alcanzables y están delante de ti, así que no vamos a cambiar, eso no va a cambiar y ojalá nos lleve hasta pelear por el título, pero mi camino todavía queda y no hay que nunca levantar los brazos y menos cuando entiendes que hoy fue un partido muy duro, muy desgastante, entiendes que los rivales quieren lo mismo, así que siempre tienes que estar, superarte y exigirte para que la próxima vez seas mejor. De aquí va a ser el héroe del partido, pero para ser el héroe todos tenemos que hacer el trabajo de los soldados y uno se va a destacar y obviamente fue Marcelo en el momento cuando, después de los cambios, pero los demás hicieron un gran trabajo y se lo dejaron como dicen a punto para que él aproveche también el trabajo y de los demás, los que estuvieron antes de él y los que estaban juntos con él en el campo, por lo tanto es trabajo de equipo sinceramente y siempre queremos que el equipo al final eleve destaque a un individuo, pero a través de ese trabajo y esa actitud que es fundamental. Un equipo juega muchos partidos, las temporadas son muy largas, esto forma parte de una temporada, pero es un torneo también exigente y estamos funcionando como debe ser, así que en un partido como el de hoy para mí es muy importante de que supimos llevar el partido hacia nuestro puerto y terminar sacando una gran victoria en un partido que ha sido muy disputado y muy difícil. Bueno, pues ahí están las opiniones de Paunovic, yo creo que es prudente, está bien, pero ¿no creen que le hizo falta compromiso? Está bien, o sea, el prometer sería, o sea, imagínate, ¿no? Estaba Vladimir de TUDN, estaba otro chico del Canal 6, o sea, si él dice otra cosa de ya, si venimos por el título, puede generar mucha expectativa ahí en la Sultana y si no cumple, pues le pasan la factura, pero Guillermo Almada, yo lo entrevisté saliendo del partido de Nueva York en el Red Bull Arena y ahí le dije, oiga señor, ¿cuál es el objetivo? ¿qué están pensando después de esta victoria? Venimos por todo, nosotros tenemos el compromiso de representar al fútbol mexicano y somos el campeón de CONCACAF, entonces tenemos que venimos por todo, ¿en qué cambia? O sea, si están de acuerdo en que Paunovic diga, vámonos paso a pasito, pero pues, ¿qué le pasó a Almada? No, por eso, y no pasa nada, pero es asumir un compromiso, ¿no crees? Sí, o sea, me parece que está bien lo que dice y conocemos también a Almada que dijo lo mismo en Santos, que ha dicho lo mismo siempre en Pachuca, o sea, yo creo que las dos posturas están bien, digo, al final de cuentas, Almada esta vez no le salió, pero creo que lo de Pauno tampoco está mal, ¿no? Digo, finalmente no está vendiendo humo ni nada. Sí, de acuerdo, Manu, bueno, pero también hay que mencionar que nos recuerda un poco al Tuca Ferretti, Pauno, cuando dice partido a partido, paso a pasito, ¿no? Y también hubo una declaración que hizo previa al partido donde mencionaba el que confíe que esto se va a ganar desde antes de iniciar el partido se regresa a México. Entonces, bueno, es evidente que Tigres tiene un plantel muy superior a algunos equipos, ¿no? Pero él está evitando que el equipo se le caiga en el partido por confiarse y creerse ganadores cuando todavía no ha rodado la pelota, ¿no? Bueno, pues si nunca se comprometió en Guadalajara, menos lo va a hacer con los Tigres, ¿no? Donde sí hay refuerzos y sí hay recurso. Vámonos una pausa, aquí estamos en la recta final de la Copa al Día. Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Acá estamos en la recta final ya vamos a leer y enviar saludos a toda la gente que nos está acompañando y tocamos el tema del fútbol de Europa. Vinicius Junior, este futbolista brasileño y figura del Real Madrid, recibe una oferta que se habla de mil millones de euros para ir al Ali de esta Saudi Pro League. Ahí hay un fondo de inversión que pone el dinero en la mesa, pero el amor a la camiseta primero que el dinero y Vinicius y el Real Madrid han dicho que no van a aceptar. Es muy interesante porque sería blindar el futuro de él, de sus hijos, de los hijos, de sus hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, pero una cosa es jugar en el Real Madrid en el prime de tu carrera y otra aceptar este trancaso de dinero. Hay quien podría aceptarlo, no sé si se le ofrecen a algún otro futbolista, no me viene a la mente alguno, pero yo creo que a Neymar en el prime de su carrera le ofrecen esto y sí lo agarra. Puede ser, puede ser, estaríamos entrando en el terreno de la especulación, pero pues sí es difícil decirle que no a mil millones de euros, una transferencia récord, no solamente en el fútbol, sino en todo el deporte profesional. Pero en el Madrid no le pagan con nueces, Emanuel, en el Madrid no le pagan con nueces. No, el Madrid tiene asegurada su vida y la de sus hijos y la de sus nietos, eso me queda clarísimo, además de que en el Madrid estás compitiendo por la gloria deportiva, no solamente por el bienestar económico y gloria deportiva que Vinicius también se ha sabido ganar, es el jugador más joven en meter gol en dos finales de Champions, superando el récord de Lionel Messi y bueno, el futuro que tiene por delante es brutal, es apenas un chavo de 22 años, entonces me hubiera parecido lamentable que lo hubiéramos perdido ahí en el fútbol árabe. De hecho 24 años Manu y pues él está buscando ser balón de oro y dónde puede serlo en el Real Madrid, yo creo que en Arabia la difusión de los partidos sería mucho más complicada, también hay un tema de patrocinios, de imagen, venta de camisetas que Vinicius no podría dejar de lado, pero bueno, también eres parte de un equipo histórico del fútbol mundial porque lo que ha hecho Carleto Ancelotti estos últimos años con el Real Madrid es para enmarcarlo en letras de oro, ¿no? Ahora, como bien dice Beto, si no es Vinicius Junior, bueno, ¿quién podría ser? Ahí está Erling Haaland, por ejemplo, pero está en el Manchester City, también de los jeques, entonces ya es un fútbol que ya vamos quitándole el tema del amor a la camiseta, es un fútbol del dinero, ¿no? y cada vez estamos viendo que el que más tiene potencial o poder económico pues se va a llevar la mejor calidad y pues ya está al alcance de unos cuantos, ¿no? Cuando vemos una noticia, por ejemplo, de un histórico como es el Girondin Bordeaux en la Liga de Francia que tiene serios problemas económicos que prácticamente desaparece del profesionalismo y tiene que deshacerse de una cantera o vemos el tema que sufrió, por ejemplo, el Parma, pues ya nos damos cuenta que los equipos de dinero van apretando pero también en ese mismo sentido equipos que eran históricos pues van desapareciendo, ¿no? Ojo, algo tendrían que hacer los grandes equipos para evitar esto porque ellos tienen el dinero, es el fondo árabe y ellos pueden poner cualquier cantidad sobre la mesa pero alguna vez guardando todas las dimensiones porque me van a venir a salir con que no tiene nada que ver, en su momento después de que Pachuca ganó los dos títulos del 2001 y 2013 del Volcán vino la gente de Tigres a hacerle un cañonazo a Miguel Calero y él dijo no, muchas gracias yo soy de Pachuca y aquí me voy a quedar y después a los dos torneos más volvieron a venir con lana y con el portafolio de los dólares y me decía Calero es increíble Beto cuando te ponen billetes ahí te dicen oye vente para acá y esto es nada más por firmar al final él no aceptó él dijo bueno ya con la oferta dijo a ver lo voy a pensar llegó y le dijo nos vamos a ir a vivir los Tigres no, si quieres vete tú nosotros nos quedamos aquí vivimos bien tenemos amigos y él decidió y me dijo sabes qué Beto hay cosas que el dinero no puede comprar digo una cosa son 5 millones de dólares y otra mil millones de euros pero qué bueno que Vinicius lo resiste porque sería una locura aceptarlo en este momento de su carrera a lo mejor al Chucky le hubieran hecho un pellizquito de ahí y hubiera aceptado en vez de la MLS pero criticamos al Chucky por tomar esa decisión y hoy hay que aplaudir a Vinicius yo creo que Haaland tampoco la aceptaría y ningún jugador en el prime de su carrera hoy en Europa creo que la va a aceptar pero quién la puede negar por ejemplo ya ves Julián Quiñones con el equipo que recién ascende a la Saudi Pro League digo no son mil millones pero es una oferta que mejora lo que tiene en América y se va entonces también hay jugadores que en su momento dicen sabes qué me quedo con el dinero me asegura varias generaciones y pues ahí nos vemos pero jugadores que rebasen yo creo que los 38 años digo Benzema no la pensó pero Benzema está en la parte final de su carrera pero alguien que tenga entre 20 y 25 años y que esté en el Manchester City que esté en el Liverpool que esté en el Madrid que esté en el Barcelona tú crees que no le pueden pagar a las nuevas sensaciones que tiene el Amin Yamal y el otro chavo Williams pues claro que le pueden pagar Manu pero ellos no van a aceptar hoy no y le pueden pagar a quien sea no a Yamal no a Williams al que quieras y creo que esa es la gran fortaleza del fútbol árabe pero pero me parece que el fútbol árabe es lo único que te puede ofrecer dinero porque no te ofrece difusión no te ofrece nivel futbolístico no te ofrece gloria deportiva no te ofrece el poder ganar el balón de oro el poder ser importante en alguna selección y creo que Vinicius en este caso valora lo demás dijiste algo muy importante hace ratito que fue en el Madrid tampoco gana cacahuates o sea creo que en el Madrid gana muy bien tiene lo que quiere puede ser el mejor futbolista del mundo y posiblemente en unos 10 años 12 años ahí sí ya no van a ser mil millones pero sí puede tomar una oferta muy importante ya sea del fútbol árabe o de la MLS de acuerdo Beto y por otro lado antes de ir terminando inició la temporada en Inglaterra con la Community Shield un Manchester United con muchas bajas por ejemplo Rasmus Hoyleon su defensa Lenny Lloro que lo fichan llega lesionado le iba ganando al City con este jugador Garnacho que cada vez va creciendo más que lo vimos digamos bajo la mentoría de Messi y de Cristiano Ronaldo no es un jugador único en ese sentido el Manchester City le empata con Bernardo Silva y luego los penales el equipo de Guardiola gana la Community Shield y así da banderazo el inicio de la de la Premier en Inglaterra si ahí viene ya el fútbol del más alto nivel y pronto estaremos viendo qué es lo que pasa si va a seguir ese legado de Pep Guardiola oye por ahí me decías que ya este Kevin Durán no le entró al París San Germán con lana es correcto entonces imagínate el rico se hace más rico todavía no el París si 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 bueno pues vamos a ver si el porque ya vimos que los que le metieron plata al Lecaxa todavía no 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 tienen tanto éxito pero bueno oye vamos a despedirnos Diego Pérez saludos mis queridos panas arriba mis águilas de la América fuerte abrazo hasta Pensilvania Luis Piño Rodríguez saludos y abrazos Beto Manu Charly el carrusel está lleno de bolitas en la copa al día bueno pues ahí está como siempre acompañándonos Luis Piño en Chicago también Elber Hernández saludos buen inicio de semana el Beleta Landa a qué equipo le irá esta vez es claro es claro de que el amor a la camiseta se acabó es Beto se que si Beto se cambió de las huilas por el Pachuca bueno es que él apoya a todos los equipos y a ninguno ahí está Elber ahí en Nueva York siempre viniendo con los tacos por delante pero bueno pues ya nos vamos a nombre de Manu Atié de Charlie Quesada se despide Beto Pérez Landa saludos ahí a Arlington que nos están acompañando no no Arlington este Austin Austin a mi amigo Eder Morales nos vamos esto es La Copa al Día este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deporte Unánimo Deporte Unánimo Deporte Unánimo Deporte Unánimo Deporte Gracias.